Top de Cursos de Inteligencia Artificial Gratis El mundo tecnológico crece apresuradamente, y en especial el sector de la inteligencia artificial. Aunque muchos asocien esta con autos capaces de conducirse por sí mismos o semáforos inteligentes, la realidad es que la inteligencia artificial ya se ha insertado en industrias como la financiera, de telecomunicaciones, la farmacéutica y tantas más. Quédate con nosotros hasta el final, te seré de utilidad para tu futuro como aprendiz de esta interesante rama de la tecnología. De acuerdo a los estudios, para la fecha se necesitan más de 5 millones de especialistas en inteligencia artificial, y hoy son pocos los organismos que se dedican a la captación de personas para este rubro. Por ello, hemos realizado una lista con los 10 cursos que se imparten de manera gratuita para los interesados en aprender sobre esta tecnología que ya está cambiando nuestras vidas. Top 10 Artificial Intelligence del MIT Nivel básico Este curso fue impartido de manera presencial en el MIT en 2010, y estuvo compuesto por 30 conferencias que introdujeron a los estudiantes a la representación del conocimiento básico, resolución de problemas y métodos de aprendizaje de la inteligencia artificial. Ahora, forma parte de la plataforma de cursos virtuales de la universidad. Videos, materiales de apoyo y ejercicios de diversos tipos ayudan a los estudiantes a desarrollar sistemas de inteligencia a través de la resolución de problemas computacionales concretos, la comprensión del papel de la representación del conocimiento y el aprendizaje de la ingeniería de sistemas inteligentes. Top 9 Machine Learning en Corsair.com Nivel avanzado Este es el curso pautado por Andrew NG, uno de los padres de las redes neuronales. El curso te da una introducción del álgebra lineal y estadística para luego explicar muy concisamente las diferentes etapas en la creación de un modelo de Machine Learning. La inscripción es gratuita y son muchos los que aplican desde el 2018. No dejes de visitar su página web para más información. Top 8 Deep Learning de Google Nivel avanzado Este curso muestra cómo optimizar las redes básicas neuronales, redes neuronales convolucionales y redes de la memoria de largo a corto plazo, además de sistemas de aprendizaje completos en TensorFlow, el Framework de Inteligencia Artificial de Google y la resolución de nuevos tipos de problemas que antes se consideraban casi imposibles de entender. ¿Conoces los requisitos para aplicar? Ya te los digo. Tener al menos dos años de experiencia en programación, preferiblemente en Python. Conocimiento básico de aprendizaje automático De estadística, álgebra lineal y cálculo No desaproveches esta oportunidad. Lo que tampoco debes desaprovechar es suscribirte a nuestro canal porque en él aprenderás los complementos indispensables para ser un experto en inteligencia artificial. Top 7 Inteligencia artificial en Stanford Diferentes dificultades Profesores de ingeniería en Stanford ofrecen cursos online de sus materias más populares de la Escuela de Ciencias de la Computación. Por ejemplo, Introducción a la Inteligencia Artificial, Introducción a la Base de Datos y Aprendizaje de Máquinas, con la intención de enseñarles más sobre inteligencia artificial ya que es el futuro. Existen además otros cursos sobre inteligencia artificial que se pueden tomar de manera gratuita vía online como son Machine Learning, Practical Deep Learning for Coders o Artificial Intelligence for Robotics que capacitan a los estudiantes para el futuro y ser captados por las empresas más importantes de la industria tecnológica. Top 6 Introducción to Artificial Intelligence Introducción a la Inteligencia Artificial de Udacity Nivel Intermedio Este curso de nivel intermedio impartido solamente en inglés tiene el propósito de enseñar a los interesados los conceptos básicos de la inteligencia artificial moderna, así como algunas de sus principales aplicaciones en Machine Learning, Razonamiento Probabilístico, Robótica y Procesamiento Natural del Lenguaje. Tiene una duración de 4 meses y el único requisito es tener bases de estadística. ¿Qué tal? Una increíble oportunidad a tu alcance. Top 5 Elements of AI Elementos de Inteligencia Artificial Elementos de Inteligencia Artificial es una serie de cursos gratuitos online que reúnen a más de 750 mil personas que están aprendiendo los principios básicos de la inteligencia artificial. Tales cursos han sido creados por Reactor y la Universidad de Helsinki para animar a un grupo de personas lo más amplio posible a aprender qué es la inteligencia artificial, qué se puede y no se puede hacer con ella, así como empezar a crear métodos de inteligencia artificial. Los cursos combinan la teoría con ejercicios prácticos y pueden completarse a tu propio ritmo. Apunta esta página en tu agenda para que investigues y empieces lo más pronto posible a instruirte sobre la inteligencia artificial. Top 4 Cursos de EDX Los mejores cursos en línea sobre ética de la inteligencia artificial los puedes encontrar en la plataforma de EDX. Aprende de la mano de las mejores universidades, instituciones y expertos en la industria de forma gratuita. Las leyes de la robótica son muy distintas de las de los derechos humanos, pero hay un punto en donde los problemas éticos comienzan a aparecer y deben ser estudiados para que todos como humanidad lleguemos a un acuerdo sobre el futuro del desarrollo de la inteligencia artificial y su correlación con la inteligencia humana. En esta plataforma podrás acceder a un curso online y gratuito que te guiará sobre consideraciones éticas para el uso adecuado de la inteligencia artificial, a partir de la enseñanza de la historia, las teorías de Nick Bostrom y Stephen Hawking, además del papel de grandes compañías como IBM, Microsoft o Apple, las disposiciones de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y muchos temas más de relevancia. Muy bueno para ser gratis. Top 3 Formate.pe En este sitio web puedes encontrar un catálogo impresionante de cursos gratuitos, entre ellos el curso de Introducción a la Inteligencia Artificial de Watson, ofrecido por IBM, el de Inteligencia Artificial, chatbots sin programación. Inteligencia Artificial domina los fundamentos, principales algoritmos, ofrecido por la Universidad de Galileo y muchísimos más. Puedes inscribirte de forma gratuita hoy mismo. No te arrepentirás. Ya nos acercamos al final, pero aún faltan dos buenísimas alternativas. Te quiero pedir que te suscribas al canal para poder seguir trabajando por y para ti. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas de nada. Top 2 Building AI Construyendo Inteligencia Artificial Uno de los mejores recursos y cursos gratis online para formarte sobre inteligencia artificial los encuentras en este programa que llega de la mano de los creadores de Elements of AI. Elementos de Inteligencia Artificial. Con este quisieron cerrar la brecha entre los cursos para Dummies como el anterior y el grueso de la oferta de cursos sobre inteligencia artificial disponibles en el mercado. Así, prosigue desde donde lo dejaba el anterior y empieza a profundizar en elementos como el Machine Learning, las redes neuronales o las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y finaliza de forma opcional ayudándote a plantear tu primer proyecto sobre inteligencia artificial e iniciándonos para ello en la programación. ¡Fabuloso! Y en el Top 1 tenemos un curso gratuito de robótica para inteligencia artificial, el cual forma parte de la maestría en Ciencias de Computación de Georgia Tech y está impartido por Sebastian Thrun. En este aprenderás a programar los sistemas principales de un automóvil robótico. El curso va dirigido a quienes ya poseen conocimiento intermedio de inteligencia artificial y cierta fluidez matemática, pues te enseñará métodos fundamentales de inteligencia artificial en el que se incluyen interferencias de probabilidades, planificación y búsqueda, localización, seguimiento y control. Todo ello con un enfoque de robótica. Del mismo modo, tendrás a tu disposición numerosos ejemplos de programación y asignaciones donde aplicar estos métodos en la construcción de automóviles autónomos. Algunos de los automóviles más populares son los de Google y Stanford. En definitiva, el curso te brinda todas las herramientas que hoy en día hacen a los robots inteligentes. Quienes cursen este seminario mejorarán sus habilidades y aumentarán su capacidad de contratación. Todo ello gracias a un aprendizaje innovador e independiente. El programa es un primer paso hacia las carreras de desarrollo web y aplicaciones, ciencia de datos, aprendizaje automático, entre otras. Para poder cursarlo a tu propio ritmo, vas a necesitar un ordenador con conexión estable a Internet. Entonces, ¿qué esperas? No hay nada más que te impida avanzar en el mundo de la inteligencia artificial. No te pierdas nuestro próximo video.